En esta tercera semana de noviembre, la ANMAC fue noticia por diferentes razones. En primer lugar, autorizó a los laboratorios a volver a reclutar pacientes sanos para los ensayos clínicos extra COVID-19. A su vez, el organismo está reorganizando sus sedes al sumar un edificio sobre la céntrica calle Riobamba. Por último, la japonesa Takeda cortó las cintas de sus flamantes oficinas en el Centro Empresarial Libertador, donde volverá a trabajar de cara a la nueva normalidad. Desde Farmavis, Cristina Kroll, en Buenos Aires.